Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y en este caso tenemos como ya es costumbre en el canal el famoso cazando mitos en Rainbow Six esta serie que yo personalmente he perdido la cuenta de los capítulos que llevamos porque la verdad es que siempre la apoyáis un montón y por supuesto mientras apoyo tenga pues se va a quedar así que dejad ahí vuestro like, dadle a la campana que estoy probando a ver si funciona yo creo que no, pero bueno vosotros dadle a ver si funciona porque no estoy yo 100% seguro y nada vamos a darle cañita a esta estupenda serie, los mitos de hoy están bastante entretenidos por supuesto incluyan a Melusi, a Maluma Vaya y a Ace ya que bueno son los agentes más nuevos y con los que más curiosidad quizás tengáis y como siempre os recuerdo que podéis dejar vuestros mitos abajo en la descripción, uy en la descripción perdón en la caja de comentarios, en la descripción tenéis mi Twitch si me queréis seguir que actualmente solo estoy haciendo directos ahí, he dejado de hacer directos en Youtube así que también pasaros por mi Twitch y lo he dicho, dejad vuestros mitos en los comentarios, los más votados, los que no hayamos hecho todavía serán los que salgan y si no sale vuestro mito en el siguiente vídeo pues podéis repetirlo a ver si sale en el siguiente o en el siguiente en fin, una vez dicho todo esto, vamos con los mitos vamos a grabar por favor, baja la voz no pienso bajar la voz vale pues ya estamos por aquí, que tal Enrique, como te va mal mal, por qué, por qué te va mal no he vuelto a cobrar cállate todo el día poniéndome cállate, no me has cobrado no me has cobrado, no me has pagado no me has cobrado bueno Enrique, tenemos el primer mito el primer mito del señor Moliak que dice lo siguiente, el mito si tienes el Banshee en tus manos y te disparan en ese lugar ¿eres antibalas? algo así como el escudo de mira ¿a las manos? sí, en plan, como si tuvieses un escudo antibalas no, no, que me vas a disparar a la mano al Banshee ah, vale en plan, lo usas como de escudo oye, por qué no caga esto, qué demonios está ocurriendo no sé Miguel, ya ha vuelto a romper el juego pues debe ser, eh ya que te has desactivado los hacks ah, mierda bueno, vamos allá ¿dónde estás? dicen por ahí las malas lenguas que a lo mejor sí que entra en ranked del mapa no, las malas no en todo caso serán las buenas lenguas bueno, sí, realmente sí las malas lenguas son las que dicen que no va a entrar malditas malas lenguas ¿dónde estás? vente para... oye, por qué hay tanto tiempo de... ay, tengo mal ajuste al tiempo vente para la puerta trasera la del APC Aria bueno, a ver tú estás contando con que yo me le sé los nombres de este mapa y creo que te está veniendo muy arriba ¿dónde está el APC? ¿sabes lo que es un APC? ¿el piano? me cago en la mierda sí, bueno, esto tiene que estar ahí en piano el APC es la tanqueta esa ¿la tanqueta? la tanqueta, sí ah, vale, la tanqueta ah, eso es un APC ¿es que no has jugado al GTA IV o qué? bueno vamos allá dicen a ver si los antibalas espera, a ver tipo, ¿qué tal hachas tan raro? uy, madre mía esto es muy erótico vale, a ver saca el... no, saca el otro que es el antibalas a ver si es antibalas espera, mira la palanta no me quiero morir mamá a ver no, no es antibalas definitivamente uy, se le ha caído los ojos en blanco definitivamente no es antibalas vamos pues con el siguiente mito siguiente mito del señor Vertus 13 que dice lo siguiente mito el nuevo atacante hace con sus cargas si las coloca bien puede romper una trampilla y una pequeña parte de la pared cercana a la trampilla saludame crack un saludito Vertus para ti y nada, vamos a buscar una trampilla está Enrique buscando trampillas en este nuevo mapa buscamos Enrique busca por ahí y a ver estoy yo buscando bad o sea, he buscado unas cuantas trampillas que dan a pared pero es una pared no rompible vaya, igual este mapa no es el adecuado bueno, aquí hay una que más o menos a ver, si hay algunas que si se rompe la pared de al lado se podría suponer que se rompe la pared ¿no? pero buf, buf, buf bueno, si no nos moveremos del mapa vamos a vamos a la de a la que está en todo el medio la de las escaleras principales escaleras principales espera, ¿cuáles son ahora las escaleras principales? ¿las de toda la vida? ¿cuál crees tú que serían las escaleras principales en esta casa? pues no sé aquí ya no hay puerta principal así que no se pueden hacer las escaleras principales bueno, bueno, bueno mira, yo creo aquí si tiro el este si, a lo mejor si se rompe esta parte o el suelo de aquí a lo mejor a ver, refuerza si era el primero lejos el segundo cerca vamos a ver vale entonces yo ahora tiro esto aquí adiós no que ha rebotado tú no sé por qué sí, sí sí, sí vale, a ver no lo que habría que probar es con una pared que justo de a sí, ¿verdad? yo no espera la idea es que rompa la trampilla y la pared ¿no? sí sería lo así o sea, a ver con dos la trampilla las va a romper la cuestión es que si tú pones el este aquí ahí y suponemos que es una suponemos que es una trampilla bueno, sí debería romperse la pared también y sí se rompe pero no la atraviesa del todo sí, la deja como a medias la ha roto solo en la primera capa sí, pero bueno más o menos imagino que la idea de este mito que nos mandaban es sobre todo para coger algún ángulo habría que probar si la pared está reforzada pues no me queda en cara si la pared está reforzada yo creo que no la va a romper porque no ha roto del todo la pared pero bueno lo podemos probar vamos a probarlo ¡ah! vaya, estoy yendo la cuestión es que la trampilla se rompe con dos cargas de ace eso es vale, si tú la primera la pones lejos la pared va a dar igual ¿me explico? vete aquí a ver o sea, vamos a ver tú la primera si quieres romper la trampilla la pondrías aquí eso es no la tires y la segunda y rompería la trampilla sí o sí exactamente vale, la idea es que hipotéticamente movemos la trampilla aquí la primera carga la tiraríamos lejos la trampilla está aquí y la segunda cerca vale, entonces yo tiro la de cerca vamos a potenciar que está la trampilla ahí en cuyo caso ya habríamos roto la primera y solo faltaría la segunda para que la trampilla se rompiese tira eso tira la segunda ahí súper raspada y la respuesta es que sí, que sí que se abre se abre la pared que está cerca así que ojo, esto con unos bandits se podría probar, eh porque esto se rompería o sea, no hacía en Nario of the Maverick la pondrías en el suelo romperías el bandit y abrirías el resto lo que pasa es que el termite a lo mejor le vuelan a los pies bueno, si hace rappel rappel vertical en una la cosa es ahí no podéis reforzar sería si se rompe por el otro lado como por el otro lado en plan si, bueno, yo creo que si nada no ah, que si, se rompe un bandit pues esto es interesante saberlo para por ejemplo la hatch de de consulado la de baño que da una pared que hay al lado esto es interesante en general cualquier pared rompible que pueda romperse el suelo que dé el suelo al lado pues interesante interesante saber esto para buscar a los bandits joder, es que tengo unas ganas de que este pavo entre en rampage en esto se podría hacer ¿en plan? no aquí hay un suelo no, ahí no tiene que ser un suelo por el otro lado no, tiene que ser un suelo rompible yo creo que para que se pueda activar y ya abre y ya en teoría si el bandit estuviese al otro lado ya lo podría romper ya lo haces es cuestión de dispararle y lo romperías pues ahí está mito cazareto vamos con el siguiente bueno, el señor alvaro lozano barreiro nos manda tres mitos enrique es un 3x1 hostia voy a cobrar solo por 5 y no por 8 ¿verdad? exactamente dice wow ni flash iba tan rápido bueno el varo es maldito flash mito si haces rappel el banshee no te afecta mito 2 si estás injured el banshee no te afecta y mito 3 que no tiene nada que ver con la nueva operación pero bueno tampoco tiene por qué ser mitos en la nueva operación dice lo siguiente si eres jackal yorix te empuja te quita las gafas vale pues vamos a hacer los dos primeros vente al garaje si eres jackal ah jackal vale 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 cal blanchi te empujo el yager y estaba diciendo jackal si vente para el garaje que vamos a probar el primer mito que es el del rappel por cierto creo que tienes que poner la bomba para que te dejen yuret y no te moras eh no porque soy sofía uuuh 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 si que afecta si y el hacia el otro lado tambien si 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 afecta lo unico a ver lo que si que pasa es no eso esta bien habria que pensar en que punto puede valer el relativizar un rappel pero si bajo rápido y si lo pongo en el otro lado de la pared espera quédate quédate no porque ya no va a trazar quédate quédate quiero probar el enteque que va ni suena no no nada vale pues déjalo ahí déjalo ahí y me haces un injure y mira vamos a ver si me muevo mas lento ay au ahora me voy a alejar del radio yo creo que si yo creo que me muevo igual a ver el bicho se escucha que esta haciendo algo si no se si me muevo mas lento metete otra vez metete otra vez ahi estoy fuera y ahi estoy dentro yo creo que es un poquitin mas lento pero casi imperceptible osea no se si tampoco en exceso vale pues nada vamos con el siguiente que necesitamos al jackal y al orix pues vamos ahora ya con ese tercer mito me coloco mis gafirulis míralo míralo vale gafirulis ubicadas y ya puedo seguir escaneando la que me levanto ja no me quita este ralegafas vale y escaneado no no se me quita no se me quita solo me quita solo me quita te imaginas te rompe ahí las gafas en plan quita el toro tara tara ahi vaya flick niño bueno pues mitos cazados vamos con los siguientes siguiente mito del señor jon 10 perdón 130 o para los amigos 10.030 dice lo siguiente mito si ace tiene su habilidad en la mano yorix lo enviste la seguiré teniendo o se le cae saludos jaja xd pues vamos allá saluditos para el señor jon que bueno nos trae un mito interesante que se puede hacer con ace se puede hacer con e porque es defensa pero con cualquier personaje que cargue su caz así que nada oh escribe debería tener un rango un poquito más amplio de golpeo yo creo que es y si se cae se me cae pero aquí no se acciona porque eso suelo ahí vale a ver un suelo que se accione si lo perdería pero te va está quitando 5 de vida pierde 10 de vida no lo han cambiado pierde 10 no pierde 5 acaba de perder 10 de vida en serio ah no ahora 5 porque perdí 10 igual se le ha ido la flapa le habrá dado un fallo no has roto ninguna cosa antes con la cabeza no 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 porque no se bueno cuando quieras y no quiero recogerlo y no puedo recogerlo nice one pues ahí está ahí está bicho vamos con el último bueno el último mito del señor pausa lijas dice lo siguiente mito la explosión de ace puede apagar un poco el fuego ya que es hidráulica bueno ya sabéis que va con pues eso que es hidráulica que va con agüita con H2O y y bueno vamos a ver si es así ya sonó que ha roto Enrique ya nada que ha roto ha sonado como se rompía algo no 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 y hay cachos aquí de botellas en el suelo no no yo no he hecho nada lo juro ya ya bueno no no he hecho nada porque el gollo tiene las uñas tan rosas estén excesivamente rosas bueno vente para acá que hagamos la prueba ahora te tengo que matar ¿no? of course hombre por ahí viene vale vente pero espera quieta bitch vale pongo pongo aquí un escudo vale lo tengo que poner un poco lejos pero que esté en el radio de acción lo peto bueno tira tira al radio mis cojones nada no ha salido agüita pero pero nada vamos a hacer una última prueba vamos a probar con una pared a ver tíralo ahí a la pared rompe no rompe no tira tira la pared pero ahí es que llega el fuego nada esto no agua nada sigue habiendo el fuego nada uy eso está interesante pero no ha sido el caso así que pero bueno estos han sido todos los mitos como siempre en los comentarios podéis poner el resto y nos vemos en un próximo vídeo mozos chao be chao chau 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 ¡Gracias!